Hoy estamos para la firma de un convenio con el Club Deportivo Argentino. Contamos con la presencia de las autoridades. Es un subsidio que tiene que ver con todo lo que es los implementos deportivos para la gente que hace volei, tanto desde las divisiones inferiores hasta los adultos mayores. Así que muy contento de poder estar entregando en este cierre de etapa y cierre de gestión el último subsidio, que son 183.000 pesos, para poder fortalecer este club tan importante que tanta gente contiene acá en el departamento. Esto lo vino, lo tramitó toda la gente que tiene que ver con el volei, y está todo para ellos. Son elementos como redes, pelotas de volei, para entrenamiento, también indumentaria, camperas, camisetas, todo, pero tiene que ver todo desde los más chicos hasta los más grandes, pero pura y exclusivamente para el volei. Y este subsidio tiene que hacer unos 5 meses, más o menos 6 meses, empezaron a tramitarlo. Hace cuestión de, Ricardo, unos 30 días terminaron de presentar la documentación y bueno, me dio un poco a las corridas para tratar de sacarlo, porque todos saben que ahí está el cambio de gestión y se hace el cierre económico, un montón de cuestiones, pero bueno, tuvimos la suerte de que hoy lo podemos firmar y días más van a estar cobrando y van a poder utilizar los fondos para los que lo han pedido.